El gobernador Guillermo Padrés afirmó ayer lunes que los 600 millones de pesos que autorizó el Congreso del Estado se utilizaron en su totalidad para el transporte público y se aplicaron correctamente. Entrevistado acerca de la denuncia que hicieron diputados del PRI y del Partido Verde ante la Contraloría del Estado por la presunta malversación de esos recursos, el gobernador informó que con el dinero se pudo avanzar en el servicio de transporte, pero no como se esperaba. El señor secretario de Hacienda, a través del tesorero, ya le presentó al ISAF toda la información que se solicitó como se aplicó. Se aplicó correctamente ese recurso. Ahí están los números, ahí están los recursos bien aplicados y curiosamente aplicados en el sistema de transporte, que hasta ahorita ha presentado avances, pero no las mejorías que esperamos. Expuso. Adelantó que en las próximas semanas dará anuncios de forma paulatina acerca de las acciones encaminadas a mejorar el servicio de transporte en Sonora. Guillermo Padrés confirmó que el exalcalde de Caborca, Darío Murillo Bolaños, asumió la titularidad del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, FEMOT, en sustitución de Víctor Alcaraz Bernal.